Regresamos con Concierto Especial Dice Caracas, muchas gracias por recibirnos Muy buenas noches Caracas Yacobada en la casa Yo fumo y analizo Que todo lo que sale del piso En este mundo por ella se hizo Personificando El que te busca y te va encontrando De la mala costumbre te va alegando De vez en cuando Yo me debo tanto Que no hay coñata dura Me cortura para llanto de la herida El que le da sentido a tu vida Te cuida a mis principios Y da oportuna salida Y da oportuna salida a mi vida En paciencia se transforma mi experiencia Y la esencia de unas creencias Se convierte en mi vivencia Aquí no entra la violencia Nunca falta tu pedir con tu presencia Que es mi más valiosa herencia Y llena mis aires de conciencia La base de mi resistencia Mi infinita insistencia Por mejorar nuestra existencia Y ruego por un desenlace En que lo malo nunca hace En el que pase lo que pase Siga siendo menos por mi profesor Que me da saber que la clase Que me do占gesencaller al amor Y que tu crees en mis principios Me quite tan desiguald highly Sobre que te pierde Bienvenidos a mi pandemia Miraka, yo mi hermano La gente se transforma La gente se transforma Y que se transforma Y que blackmail ¡Gracias! 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 Se despidió la inspiración El caos me encontró Amorraza mis donadas Y pa' mi fe Un inquilino que estoraba Por fracas tus palabras Mis ilusiones desbaratas Apelo a tu argumento Sácame de este intento De no sentirte un beso Apelo a tu argumento Sácame de este intento De no sentirte un beso 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 Y a por tu revelación Son necesarios para encontrar Nuestro propio camino Unificación Para los que no lo conocen, Adrián Arbora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas 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 gracias. Llegó un mes en el intento, ah, ah, derrobaré de un deseo. Muchísimas gracias. En verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer estar cantando con ustedes. Siempre vamos a estar eternamente agradecidos. Quiero pedir un fuerte aplauso al sistema Sonara, al ciclo Sonara. Y bueno, nada, anteamano también les pido un poco de disculpas. Estoy súper afónico, tengo gripe, pero nada, igual hay que ponerla bien, igual hay que hacer música. Les quiero presentar a Luis González, bajista, guitarrista y cantante de la banda. Muchísimas gracias. Esta canción que viene a continuación, güey. Chama lo que soy. La nombre del segundo disco que tenemos. Es una canción que compuse en nuestra chicharra, trajo yo. Creo que la música es bastante variadita, tiene de todo un poco. Ah, a ver, sí. Habla un poquito de lo que somos. Olvídame si quieres ver lo que soy, despídeme de la invisible razón. Quizás tal vez si puedas ver mi interior, que no soy más que una posible canción. Sería como si estuviera viva, pretendiendo hasta tener un corazón, que definan los compases, melodías, pues sin ellos no tendría más razón. Sería real, un sueño más, uno que vive y no hay caro luchar. Sería real, un sueño más que ha decidido no morir al despertar. Soy mil palabras que enseñaron mis abuelos, cuantas verdades me ha tocado asimilar. Todas reales según sea la experiencia, cuentas, batallas, las que faltan por luchar. Soy el pecado, siempre se ve el tiempo, soy las palabras que se callan a la mar. Soy el dolor que alimenta este lamento, soy la locura que se quiere recuperar. Soy el dolor que alimenta este lamento, soy el dolor que se quiere recuperar. Soy en la alegría, en tristeza, en sueños, en ilusión de todo eso que he vivido, una gran lección. Y yo soy cada respiración, del cielo soy el color, la magia en tus ojos cuando sale el sol. La melodía, haciendo sus mares, viendo los días, un rango de sal. Última que lo incierto es un cuento de final, soy nuevo, comienzo, cosa que contar. Soy la consecuencia del momento de amor, el eco vibrante de una explosión. La acción, del sol y la alegría, aceptar la recesión. Lo que soy. La acción, del sol y la alegría, aceptar la recesión. La acción, del sol y la alegría, aceptar la recesión. Bueno gente, esperamos que se lo estén tripeando tanto como nosotros. Vamos con un tema del disco viejo. Transición. 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 Si se hace la meta, si la soja se aprieta, apaga dedos y respira. Siempre me pasó que mucho aprendí a escuchar, cuadrizando mi vivencia, conmigo experimentando. Si algo me la había mientras iba caminando, es que todo en la vida se consigue trabajando. Y eso nos favorece, que la pena que desfallece, se suelta la melodía, si la espiritual va a crecer. Yo sé que no hay cara en contra porque todo nos enriquece, la noticia se debía, fue lo que nos fortalece. Aquí lo respeto, siempre dejo mi señal, busque el equilibrio y observa la semeña. Si tiene su problema, resuelve con elegancia, profundo interactivo, en cualquier circunstancia. Avanza, despierta y resiste, la fuerza premiar que persiste. Avanza, despierta y resiste, la fuerza premiar que persiste. Yo creo que existe una fuerza, yo creo que con ella no hay quien pueda, ni uniformes, ni magistraturas. Y tampoco quien se cree que todo lo tiene, gente, 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 ahí está la esencia. Gente, gente, cuando ésta se inspira en letras de poesía, se convierte. Ponle, ponle oído, no digo el soñador, lo único constante es el cambio. Estamos vivos, vivos y empujando, apostando al mañana. Porque el futuro es millonario en páginas blancas. Porque el futuro es millonario en páginas blancas. Muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que ir. Yácova en la casa, con tiendos, falla como metrallas de la manza. Cuando el corazón no calla, las palabras son como flechas que se claman en la conciencia. Y a comer en la casa No me entiendas mal Yo no vine a dar sermón Solo a ver si entiendo la situación Porque el planeta se acaba Ya no hay conciencia Y ya no hay principio que valga Que el amor se escondió Quiero saber por qué temor en mi corazón Quiero de dolores Nadie se entera de la creación de Dios Señora de la iglesia Hagamos más conciencia Que el cielo no se gana punta y careta Yo solo les informo para que estén alerta Para que el juicio no les vaya de sorpresa ¿Qué es lo que pasa? Que el amor se escondió ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay perdón No, nadie se entera de la creación de Dios Mientras Babilón distrae su corazón No se la cuenta que acabamos con el planeta Que la maldad libera Y que el pecado gobierna Tenemos aire limpio para nuestra descendencia Demos el privilegio Que la maldad libera Y que el pecado gobierna No se la cuenta que acabamos con el planeta Que la maldad libera Y que el pecado gobierna Dejamos aire limpio para nuestra descendencia Demostra el privilegio Que nos damos su existencia Porque cuesta tanto Tender la mano Porque cuesta cambiar un grito Por un te amo Porque cuesta Sobre aprender que Dios existe Corremos por un milagro Mírame a los ojos Y dime si alguna vez Has mirado hacia el pasado Para poder comprender Tus errores Tus fracasos Y tu falta de pie La lucha no es contra Karen El guay La cuarta vez Me dijeron que dejara de soñar Si fueran más hermanos No darían en contra La verdad que sigue viva Hecha al baile Víbranos del mal sagrado Emmanuel Y a como atacar acá No se la cuenta que acabamos con el planeta Que la maldad libera Que el pecado gobierna Dejamos ser limpio para nuestra descendencia Dejamos de privilegio Dejamos por su existencia Oh no No se la cuenta que acabamos con el planeta Que la maldad libera Que el pecado gobierna Dejamos ser limpio para nuestra descendencia Dejamos de privilegio Dejamos por su existencia Porque no está tanto Tender la mano Son por qué cuesta cambiar un grito Por un te amo Porque cuesta Tanto, tanto Oh no No es grande que Dios existe Vormos por un milagro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Caracas De esta manera nos despedimos Muchísimas gracias a Elia E Muchísimas gracias al circuito sonora Y a como en la casa Tiempo de revelación son necesarios Unificación en cada uno de los corazones Muy buena vida Caracas Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!